En el fútbol ligero, en Cochabamba, en Aurora, hay gran preocupación. Algo huele mal. Los dirigentes se quejan, primero por arbitrajes, segundo, porque dicen que ya estaría definida la eliminación o el descenso del equipo celeste. Y lo más grave todavía, dicen que hubo visitas inesperadas, sospechosas o dudosas. La dirigencia de Aurora se pronuncia sobre el particular. Pues mire, Favol ha demostrado una vez más que solamente está cuando se trata de hacer cosas irregulares. Hay tres o cuatro clubes que en Bolivia le deben a sus jugadores más de tres planillas, pero vienen a Aurora antes de un clásico. Vienen a indisponer, vienen a romper la unidad, vienen a perturbar la concentración y el compromiso de nuestros jugadores, porque el objetivo de Favol era indisponer a Aurora, que haya una fractura y que Aurora pierda el clásico. No para el beneficio de Wilstermann, por supuesto. Hay otros intereses. El interés es que Aurora descienda. Vean de dónde viene Favol, vean quiénes son los de Favol. Entonces vean a quién quieren favorecer Favol, y a quién quieren perjudicar. ¿Y esos jugadores que iniciaron una demanda? Sí, es verdad. Tenemos 10 jugadores que han iniciado la demanda, pero obviamente lo han hecho en condiciones en que viene Favol a incentivar, a infisionar, a motivar a los chicos a tomar decisiones extremas. Cuando el club está cumpliendo con los jugadores. La Liga tiene que tomar cartas en el asunto. Ya son demasiadas denuncias que apuntan al hecho de que Aurora estaría siendo calificado como el que descienda de categoría por intereses, según los dirigentes de Aurora, que corresponden a otros equipos interesados en la Liga del Público Nacional. Un penal.